Una marcha que congregó a más de 2.000 funcionarios fiscales y municipales se realizó este martes, la novena jornada de paro indefinido convocado por la Mesa del Sector Público. Desde la sede de EANEF, los manifestantes se dirigieron hasta el Liceo Josefina Aguirre Montenegro, donde realizaron un acto gremial luego que los educadores de ese plantel depusieran su movimiento, descolgándose de la baralización. Luego enfilaron por calle Prat hasta la ruta 7, instalándose a la altura de la distribuidora Adelco, donde procedieron a cortar el tránsito hasta las 13 horas. Ellos dicen que vendría el senador, pero todavía no se sabe cuándo, no se sabe la fecha, y nosotros queremos que sea esta semana que venga acá a firmar el protocolo que se redactó desde la Mesa del Sector Público, la Comisión Técnica. ¿Ese protocolo está en conocimiento a la vista ya del ministro? Nosotros, bueno, hoy día, ayer lo vio la Mesa del Sector Público de Aysén, de Chiles Chico, y ya estamos en condiciones de podérselo enviar a Hacienda, y también que lo vea acá el representante del Ejecutivo, que sería la Intendenda. Pero los demás gremios y los demás colegios siguen todos en paro indefinido, no hay ninguna señal de quiebre de las organizaciones, por lo tanto nosotros vamos a agotar todas las instancias hasta tener el ministro de Hacienda acá. Nos ha costado tanto levantar este paro indefinido que necesitamos una señal concreta por parte del gobierno. Esta novena jornada de paralización del sector público finalizó sin incidentes y con acciones similares realizadas por los asociados de Puerto Aysén, Cisnes, Cochran, y otras localidades del interior. Nos vamos ahora un poco más al sur, en Magallanes. Se desarrolla el segundo juicio oral contra el exalcalde de Timauquel, Atilio Gallardo, por una serie de delitos de malversación y estafa con dineros fiscales. El informe es de ITV Patagonia.